Que bueno, que lindo, que lindo, París Latino, que bueno, que lindo, París Latino, Bandolera, 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 Bandolera. Seguimos adelante en Uruguay TV Internet, disfrutando de los encantos de Europa y nos encontramos en Francia, en la ciudad de París. Vamos a las imágenes. Vamos a las imágenes, en la ciudad de París. Vamos a las imágenes, en la ciudad de París. Vamos a las imágenes. Vamos a las imágenes, en la ciudad de París. Vamos a las imágenes, en la ciudad de París. Vamos a las imágenes, en la ciudad de París. Vamos a las imágenes, en la ciudad de París. Vamos a las imágenes, en la ciudad de París. Vamos a las imágenes, en la ciudad de París. París Latino. 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 París Latino.